Le ponemos humor a la noche, ahí viene el centro de Guala, cabezazo, gol, vino el humor y vino el gol, gol de Peñarol, menose, metió el cabezazo, picó y se coló contra un palo, y todos los hinchas que silbaban y no alentaban, ahora gritan, cantan y son hinchas de Peñarol, y Peñarol gana uno, y la luz tiene cero, uno a cero Peñarol, menose el gol. Y lo habíamos mencionado también, la situación por la que pasaba Peñarol, y sobre todo las pelotas quietas, en los tiros libres y en los tiros de esquina, llegó este tiro libre por la zona del sector derecho, el centro del número 18 Álvarez Wallace, a la cabeza de Hernán Menose, que prácticamente terminó saltando solo, solo el acercamiento nomás de Luis Machado, de cabeza por la zona del vertical izquierdo, la madrendó a guardar el zaguero de Peñarol, que había entrado para este partido tras el cambio de Jonathan Rack, Peñarol uro, la luz cero en 59 minutos y medio, gana el carbonero aquí en el campeonato de siglo.